Si me dicen que por ti he perdido la razón que no soy dueño de mí ¿Por qué te duele ocultar todo eso y más en verdad? Si yo me diera en venir entre la vida y tu amor daría mi vida por ti Yo te lo juro mi amor con mi palabra de honor Cuando se quiere sin esperanza es amor sincero Nada me importa que no me quieras te quiero yo Si te quieres convencer aquí está mi corazón haz lo que quieras con él Yo te lo juro ser fiel con mi palabra de honor Música Cuando se quiere sin esperanza es amor sincero Nada me importa que no me quieras te quiero yo Si te quieres convencer aquí está mi corazón haz lo que quieras con él Yo te lo juro ser fiel con mi palabra de honor Música 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 Música